... ...Kalaham Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti. DIR Rioja, suministro industrial y almacén de ferretería... ...cerca de ti, ahora en Arnedo y Calahorra... ...con más de 20 años de experiencia en el sector. Somos distribuidores oficiales en la Rioja... ...de maquinaria de limpieza Karcher... ...y maquinaria agrícola y forestal Usbarna. Contamos con servicio técnico especializado... ...para reparaciones y mantenimiento. Soluciones a tus necesidades, Soluciones DIR. Soluciones DIR. Soluciones DIR. ... ... ... Soluciones DIR. Summonar a tu lado. ... Gracias por ver el video. 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 En calle Primavera 20, Chapistería Gil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si eres un vehículo Hyundai, también puede informarse y repararlo en Talleres Santos. Además, en nuestros talleres le ofrecemos los mejores servicios para su automóvil, chapa y pintura, neumáticos, mecánica y electricidad. En Talleres Santos encontrará todo lo que su vehículo necesite. Ven a visitarnos en Avenida de Kel 35 o llámanos al 941 38 1086. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga Diego, eh! ¡Ánimo! ¡Vámonos! 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 Desde pequeño empiezas arrimándote a alguien que tiene un coche de carreras como una cosa que nunca te va a pasar y acabas intentando llegar a ganar la carrera, ¿no? Preja no es un tramo de los pocos que quedan en esta zona. Es una carretera que no se ha tocado en muchísimos años. Ya lo expliqué, es concavatal, muy deslizante, muy espectacular. Los pilotos luchan por llevar el coche dentro de lo negro, que decimos los pilotos. Realmente, pues es un tramo muy espectacular para el piloto, para disfrutarlo y sobre todo para el público. El público es espectacular, que hay en Preja no siempre, animándote. Es un tramo muy cerrado, muy bonito de correr, vamos, en general. Entonces, al final, poder estar aquí y poder luchar por el podium, pues lo es todo. Una vez compré un coche, que le pedí a mi madre 30.000 pesetas, que son 180 euros, para que la gente joven lo sepa, y llegué a casa con el coche y casi me mata mi padre. Pero bueno, luego poco a poco, pues me decía, oye, ¿te llevo la herramienta a la carrera o tal? Y decía yo, joder, ¿cómo va cambiando la historia? Y bueno, y al final pues vas cambiando de coche, vas cogiendo algo más potente, porque te ves mejor. Sobre todo iba a casa sin accidentes, que es lo más importante en estos casos. Y bueno, no me decían nada. Y yo me he ido creciendo y gastándome la pasta y ya está, no hay más. Sobre todo, creo que a cualquier deportista lo que más le atrae y lo que más te influye es la adrenalina. Que es lo que realmente te hace crecerte de decir, yo quiero más y quiero más y quiero más. La adrenalina es lo que realmente te fluye en cada carrera, en cada curva, en cada preparación de vehículos. Va creciendo durante el día, o sea, si en la semana ya tenía algo de adrenalina, pues va creciendo la adrenalina hasta llegar al día de hoy, que estoy a tope a rebosar, a punto de salir, pues imagínate. Puede ser un coche totalmente de serie, pero lo que más influye es que tiene que tener una seguridad, como un arco de seguridad y una seguridad concreta de extinción, arnés, baquet, todo homologado con la Fiat. Eso es lo más importante en un vehículo de carreras. El vehículo en sí, luego ya puedes añadir cosas como puede ser una muy buena caja de cambios, que es lo que más hace a un vehículo, y luego ya pues diferenciales, mejorar un poquito todo, suspensiones, influye muchísimo, los neumáticos, súper importante llevar una muy buena rueda, sobre todo pues según va al día, si va a llover, no va a llover, siempre miramos mucho ese aspecto del asfalto. El compuesto del neumático es muy importante en un coche de carreras. Hay gente que dice que el copiloto no es importante, yo creo que es una baza bastante importante porque un copiloto, aparte de darle tranquilidad al piloto, porque ya que el piloto se dispara la adrenalina 200%, pues el darle calma cantando las notas y diciéndole claramente que es tercer a fondo, y que te lo repita tres veces antes de llegar a esa curva, que tú pasas con miedo que a lo mejor no estás viendo lo que hay detrás, y decir, no, no, que sí que es, o sea, te lo estoy diciendo yo y es a fondo, y no levantar el pie del acelerador, eso hasta que no te montas en un coche de carreras, no lo sabes. Cuando ya has pasado eso, dices, qué barbaridad, qué gozada, qué he pasado y realmente se podía, o sea, eso es lo que transmite un copiloto, seguridad, tranquilidad y es muy importante que sea un copiloto que dé calma al piloto. También te puedo decir que el piloto, si va tranquilo conduciendo y no va muy nervioso con el volante y tal, también transmite la calma lo mismo al copiloto. Entonces, los nervios, la verdad, que tú haces el tramo de Prejano, son nueve kilómetros y se te pasa como si habrías ido dos kilómetros, o sea, es una cosa que dices, hemos ido bien y tal, y hemos pasado a 180 por hora por un tramo de 80, o sea, que dices, sabes que hemos ido súper bien. Ahí hay unos 10-15 segundos cuando está ahí el tiempo cuenta atrás, igual un poco de nervios sí que tenemos, pero una vez que ya nos sueltan, nos hablamos a través de los cascos y la centralita que llevamos, yo le voy comunicando todas las curvas que hay y la verdad que llevamos muy bien. Y yo, a ver, me inicié en esto, la verdad que cuando lo conocí a él hace ya muchos años, yo creo que él fue el que me pegó a mí esta afición de los coches, de hecho me compré un coche, estuve corriendo, no sé qué correría, pues tres años así con un saxo, y luego ya lo vendí y me llamó y me dijo, oye, vamos a preparar un coche de carreras, vamos a ir a la tierra, y la verdad que me metí con él de copiloto, era mi primera vez y al final que te llame, pues hombre, la verdad que un piloto como es Diego, que al final es muy buen piloto, pues quieras o no, pues joder, que te llame por teléfono y que te digan, oye, quieres venir a correr conmigo de copiloto y tal, pues al final es como un sueño que cumples, ¿no? y la verdad que hoy va a ser el primer rally que voy a correr aquí con él en Prejano como copiloto, y para mí va a ser cumplir un sueño, digamos que nunca he corrido con él, bueno, en asfalto si he hecho alguna prueba con él, y es que esto para mí va a ser como un sueño, al final que te llame un piloto estas características y con un coche como el que Diego tiene, pues al final no sé, es como un sueño para ti, no es lo mismo que te llame uno que corre con un Citroën en Saxo, que al final en un M3. Yo soy un gran aficionado al automóvil, desde muy pequeño hemos ido siempre a los rallies, y entonces pues qué mejor que poder esponsorizar un rally de tu ciudad con pilotos de aquí de Arnedo, y por eso ha sido muy sencillo el poder esponsorizar una prueba en Arnedo. Nuestro apellido de la marca es, al final el valor añadido que nos da la prueba es de que Calaján se adapta, entonces al final nos adaptamos a todo el tipo de deportes y un deporte joven, como en todas las líneas que se están haciendo nuevas, y al final pues ver que podemos cubrir también este segmento de público que es muy deportivo y con los valores positivos que tenemos ahora. Un gran talento, concentración, preparación física, y luego pues tener una capacidad de competitividad pura y dura como cualquier deportista, porque muchas veces no está muy bien entendida de que alguien en un coche que tenga que estar preparado. La tensión es máxima y va todo justamente al milímetro igual que el coche, pues tiene que ir la persona. He corrido algún slalom, he hecho algunas veces de coche cero, que es por lo que me viene la afición, pero sobre todo me viene pues porque los grandes rallies que se hacían ya en otras épocas, aquí en Arnedo y cerca de Arnedo, pues como que a mí me ha podido siempre el automóvil. Esta realidad ha evolucionado a lo largo de todos estos años en cuanto a la calidad de los coches y sobre todo de los pilotos. La gente se ha vuelto más, no vamos a decir profesional porque no viven de ello, pero se ha vuelto más semiprofesional y los coches cada vez están mejor preparados, tienen más potencia y se corre mucho más. Como decía Julio, la concentración es máxima y los pilotos han conseguido hacer de esto un verdadero deporte, porque muchas veces tenemos problemas para hacer la lista de inscritos en tanto en cuanto que un coche que parece que es menos potente al final está muy arriba porque el piloto es mucho mejor que otros que están corriendo con coches más potentes. Entonces ahí es donde se ve realmente la evolución sobre todo de pilotos y también de coches. Luego es importante poner en cuestión que este rally como tal en este tramo lleva organizándose en ese mismo tramo más de 30 años, a pesar de que es el décimo aniversario con la firma Callahan. Pero es un tramo que lo bueno que tiene es que está tal cual estaba en los años 60, cuando ya era tramo de rallies como el Firestone o el que tenía en Rioja y eso es lo que le da un plus a este rally. Que realmente es un rally muy técnico y en el que los pilotos con calidad se ven. Lo hacemos en formato rally sprint aunque tiene un tramo de enlace. Son tres pasadas hacia un lado y tres pasadas hacia el otro. Eso hace que las tres primeras pasadas es, digamos, por así decirlo, un tramo y las tres siguientes, como es al revés, el tramo cambia por completo. Las bajadas son subidas, las curvas cambian y eso es lo que le da el aliciente a este tipo de pruebas. Porque en un rally habitual tú haces un tramo en un sentido y te vas a otro sitio a hacer otro tramo. Aquí en la misma carretera hacemos el tramo en dos sentidos y tenemos dos carreras diferentes en la misma carrera. El valor, al final, ¿qué es lo que tiene el rally que te atrapa para que venga la gente a verlo? Pues es una cosa para mí muy sencilla, de que estás muy cerca, muy cerca de esta disciplina. Tú estás sintiendo los coches, ves cómo llenen, cómo frenan, cómo aceleran, cómo cogen diferentes trazadas de lo que es la carretera. Que puede estar limpia ahora, pero un piloto ha dejado cualquier rastro de alguna piedra que ha sacado y cambia, empieza a llover. Es algo muy, muy, muy vivo, no como un circuito, sino que es algo que te atapa desde el primer momento que lo ves y lo sientes. Y bueno, pues lo más importante es que la gente que va a ver este tipo de rallies es que va a ver coches de calidad, va a ver espectáculo, porque al final es un deporte espectáculo y va a ver un deporte que no tiene comparación con ningún otro, puesto que la adrenalina que destilan los pilotos a la hora de correr, pues hace que la gente, sobre todo cuando hay trazadas espectaculares, derrapando, etc., a la afición les llegue y disfruten con ello. Para mí significa una gran ilusión por muchos motivos, entre ellos que lo he corrido muchos años, de noche, de día, con lluvia, y es uno de los rallies que más me gusta porque tienen distintos tipos de suelo, con lo cual hace que el nivel de pilotaje sea muy importante en la carrera. Bueno, pues cuando hay lluvia es como si fuera no otra carrera diferente, pero cambia completamente el plan que puedes llevar. Pues ya desde empezar tenemos que tocar reglajes de los coches, tenemos que cambiar ruedas, la forma de conducir tiene que cambiar, tienes que ser menos agresivo, más suave. Entonces para nosotros cuando un día como hoy, que anuncian que va a llover, entonces los primeros tramos parece que va a estar seco, pero luego parece que la carrera va a terminar en agua, entonces va a ser como un punto y aparte, porque va a ser de estar seco y de día, va a estar como en agua y de noche. Entonces para nosotros va a ser un poco un día un poco duro igual. Hay que cambiarle el setup del coche, no es el mismo para seco que para mojado, evidentemente las ruedas, pero después también se suelen tocar barras de torsión para que el vehículo vaya más blando, absorba mejor las inercias del coche, las suspensiones también se ablandan, básicamente suspensiones y barras de torsión. Se trata de que el coche vaya más blando y absorba mejor las inercias del vehículo y cuando frenes que se agache o que tenga recorrido, que no vaya como una tabla, porque si no, el agarre es peor. En principio el correr de día o de noche, la primera diferencia que hay es que los tiempos suelen ser un poco más lentos, se habla como que suele ser 1,5 segundos más lento por kilómetro de noche. Por lo demás sigue siendo igual de divertido, dependes de la misma manera del copiloto y bueno, tiene una ventaja que no ves los barrancos. Llevo yendo a ver este rally desde que era crío y ya cuando empecé a correrlo, pues es una ilusión acojonante. Y nada, el tramo pues como siempre, tramo pues chulo, rápido, con alguna trampilla, pero muy bien. En cuanto que tiene que tener un recorrido para que sea atractivo, al copiloto tampoco se lo puedes preguntar porque estamos metidos con la cabeza en las notas y tampoco es que veamos mucho el tramo. Se lo tiene que preguntar al piloto y a nosotros cuanto menos curvas tenga mejor porque menos trabajo tenemos que hacer. Bueno, en mi caso a mí me gustan los tramos más rápidos, más bien abiertos, pero desde luego tienen que tener un poco de todo. Si no hay curvas no disfrutamos, tiene que haber zonas rápidas, zonas lentas, pero sobre todo que te permita disfrutar del coche y poder exprimir el motor del vehículo. De este tramo para mí es la zona rápida, precisamente una vez que estás casi a un kilómetro y medio de meta, hay una zona con unas enlazadas entre rocas que bajas y luego haces una izquierda que sales a una recta y eso está muy bien porque si consigues tener el ritmo adecuado, los tiempos salen. Bueno, una vez que tenemos todo listo y nos dan la salida, lo primero que hacemos es saludarnos y después pues tenemos siempre unas notas que nos hacen referencia a cosas que yo quiero que me cante o que me indique tanto en la salida como en el resto del recorrido. Por lo demás, a partir de ahí, dentro hay siete kilómetros en los que nos hablamos, nos gritamos y tal, hasta que llegamos a final de tramo. En este deporte, en nuestro caso al menos, lo que hay que tener claro es que somos aficionados. No vivimos de esto, no somos profesionales, entonces hay gente que se lo toma de una manera como mejor les parece, pero bueno, nosotros al final somos amigos desde hace muchísimos años, venimos aquí a disfrutar. En mi caso, yo pues con las empresas familiares que tenemos y tal, para mí esto es una válvula de escape, me voy un sábado, en este caso venimos a La Rioja, que nos tratan muy bien por cierto, y pues eso, hay gente que se lo toma muy a pecho, hay gente que es muy intransigente, que no cede, lo que hay que tener en cuenta es que somos aficionados. Nadie aquí vive de esto, es todo lo contrario, gastamos muchísimo dinero en esto y eso, pero yo lo bueno que veo del automovilismo, sobre todo es que en general hay un ambiente muy sano entre los pilotos y así, no hay, normalmente no hay ningún problema, si tienes un problema con el coche, de pedir una pieza a otro, de pedir una herramienta, de pedir, nunca siempre la gente es servicial y bueno, a mí sobre todo, si me llama la atención algo de este deporte es el compañerismo que hay. Si un copiloto se mira de los tiempos, de entrar en tiempos en control horario, de cantar bien, de cantar claro, y si ve que el ritmo es bastante alto, pues decir, con cuidado, y si el ritmo se nota que es un poco flojo, pues animar al piloto para que, para aumentar el ritmo. La influencia de tu estado de ánimo es muy, muy, muy importante, yo por ejemplo, lo noto ahí a lo mejor unas semanas en las que voy muy atropellado de trabajo y me cuesta llegar a la carrera concentrado al 100%, por eso normalmente me gusta que el día anterior relajarme y bueno, hacer cosas que habitualmente no hago, pero sobre todo que me provoquen un poco una situación de relax para estar tranquilo. Al fin y al cabo tengo que escuchar todo lo que Adrián me dice, interpretarlo, y tenemos que tener en cuenta que él canta una o dos curvas por delante, con lo cual yo lo que veo no es lo que él me canta, y entonces tienes que tener esa retención sobre las condiciones del tramo, es emocionante. Tiene que quedar bien claro que cuando nos ponemos el casco vamos a darlo todo, pero sobre todo nuestro competidor es el cronómetro, y vamos a pelear contra el cronómetro. Como él ha dicho, somos amigos y buenos amigos además desde hace muchos años, y solamente te digo una cosa, esta noche cenaremos juntos y celebraremos el triunfo de él o mío, pero lo vamos a celebrar juntos igualmente. La cuestión de los tiempos y cómo llegan al público hoy ha mejorado mucho con respecto a años anteriores, que es ahora mismo tú entras en una página y estás viendo en tiempo real los tiempos de todos los pilotos, con lo cual cuando estás en la cuneta y vas siguiendo dos o tres coches, pues lo tienes muy fácil, porque a través de esa web puedes localizar esos tiempos online. Antaño lo único que se hacía era controlar el paso y decías, ha pasado tres segundos antes, dos segundos antes, pero ahora tienes no solo ese control de paso, sino al final el resultado lo tienes online, como decimos. La sociedad percibe este deporte algunas veces negativamente, porque hay mucha gente que anda rápido con el coche y hace derrapes y cosas inadecuadas en donde hay público, donde hay otra gente y dan una mala imagen de este deporte. Nosotros personalmente estamos peleando por cambiar esto. Este año hemos hecho una prueba con mi coche, lo hemos pintado de Pikachu, de Pokémon, y hemos ido repartiendo regalos a todas las carreras para los niños. Este plan para el año que viene se va a aumentar a mi amigo Joseba y a otros dos pilotos más, que son también amigos, y vamos a ir cuatro coches, queremos ir patrocinados todos por Toy Planet para repartir regalo a los niños todo el año que viene. Es un proyecto que nos da mucha ilusión y lo hacemos sobre todo porque la gente cambia la percepción de este deporte. No somos unos poligoneros que estamos haciendo derrapes y molestando a la gente. Yo les transmitiría a toda esa gente que se sacase la licencia y que realmente corriese donde tienen que correr. Y entonces pues cambiaría un poco la imagen de este deporte que tiene la sociedad. Porque tú hablas con cualquier persona de que no está metida en este mundillo y sí, yo corro en carreras de coches. Y dice, bueno, a la gente se le cambia la cara. Entonces, no sé, por repetir un poco lo que dice Iñaki, pues queremos hacer un tema para el año que viene. Pues un poco, no sé si es la palabra idónea, pero limpiar un poco la imagen de las carreras de coches y todo esto. Porque a una persona que no está metida en este mundillo le explicas un poco cómo funciona esto y es que se quedan aturdidos. Se quedan porque lo que se ve y lo que es normal que se vea es que nosotros vamos con el coche a correr. Pero los preparativos previos, las normas de seguridad que tenemos que pasar. Todo lo que tenemos que hacer, pues es un poco que hay un trabajo detrás. Organizadores, federaciones, que no son cuatro amigos que se han juntado a hacer el loco con el coche. Que es un tema muy serio porque, además de todo, estamos poniendo en peligro nuestro físico y eso. Esta mañana, a las nueve de la mañana, empiezan las verificaciones técnicas. Previo a esto, tienen que pasar las verificaciones administrativas en las que se inscriben, se hace la toma de datos de piloto y copiloto y pasan a las verificaciones técnicas. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es verificar que todos los requisitos que necesita el coche para poder concursar sean favorables, ¿vale? Desde medidas de seguridad, tanto del coche como de los propios concursantes. Comprobar que los coches van a correr en regla y todos con las mismas condiciones, con las mismas capacidades para correr. Lo primero que tienes que hacer para obtener tu licencia como verificador es realizar un examen que lo emite la Federación Española de Automovilismo. Y después de la realización del examen, cuando lo apruebas, tienes que cumplir dos años de prácticas y durante esos dos años tienes que hacer un mínimo de dos pruebas verificando. Y luego ya a partir de ahí tienes la licencia de verificador al completo ya. Todos los vehículos, al final, suelen ir bastante bien y, de todas formas, estamos en la última prueba de la temporada. Entonces los vehículos ya suelen ir bastante bien. Siempre te puedes encontrar cosas. No somos personas, no somos máquinas y siempre tenemos defectos. No vemos cosas. Pero bueno, durante toda la temporada, creo que entre todas las verificaciones que se han hecho a los vehículos, creo que la mayoría, al 90%, siempre hay alguien que va con alguna cosilla mal, pero al 90% los vehículos están en condiciones de correr y de seguridad. Lo más importante dentro de nuestra labor es que el vehículo esté con todas las medidas de seguridad, tanto para el vehículo como para el concursante en caso de accidente o algún percance que pueda tener. Al final, tú vas dentro del coche, es tu vida la que te juegas y uno de los elementos de seguridad es un extintor. Por dos motivos. Porque tú estás dentro y porque has invertido muchísimo tiempo, trabajo y dinero en ese coche. Si el coche es a arder, pierdes todo. Un extintor es lo básico. Verificando en el Nacional de Navarra, un extintor se verificó en un coche y se volvió a verificar en un segundo coche. ¿Vale? El segundo coche no tenía extintor, dame que... Tío, estás corriendo, es tu vida la que te juegas, eres tú el que vas dentro. Vas a correr, una vez que salgas de la verificación, le devuelves el extintor a su dueño, vas a correr sin extintor. O sea, ñapas que al final son bastante, bastante graves. Yo creo que para mi punto de vista y para el resto de verificadores. Es difícil, yo creo que no. Lo que pasa es que al final para todos siguen existiendo los tabús. Pero no sé, creo que nos estamos introduciendo desde hace muchísimos años en el mundo del motor. Hay muchísimas copilotos, muchísimas. Hay cada día más pilotos, mujeres. Y espero poder verificar con alguna mujer al lado, ¿no? Me ha tocado, he estado en diferentes pruebas verificando en la que también había chicas, pero sí que es cierto que somos poquitas. Pero que nos tratan súper bien, ¿eh? O sea, no podemos quejarnos absolutamente de nada. Al final, el andar se demuestra andando, ¿no? Y no hay ningún problema. Las otras nuestras funciones, aunque parece que en esta prueba ya hemos terminado, dentro de la prueba se pueden realizar más verificaciones. Podemos realizar una presalida, que es verificar que los pilotos vayan vestidos correctamente con su ropa inífuga, vayan bien atados con su sistema hands bien colocado. Esa sería una. Luego, se puede llegar a pedir más verificaciones por parte de otros pilotos, se puede pedir una verificación final. En el caso de que, por ejemplo, se estén jugando un campeonato, puede que un piloto realice una reclamación y haya que acudir a verificar el coche al final de la prueba. Y puede haber una... si hay algún defecto o algún problema que no se ha descubierto, o que durante el transcurso de la prueba haya habido algún cambio dentro de las mecánicas o dentro de algún elemento que pueda cambiar la clasificación, pues nos pueden solicitar que estemos ahí para... Nosotros empezamos la prueba y podemos estar hasta el principio y hasta el final durante toda la prueba. Al igual que si hay un accidente, los verificadores tienen que asegurar de algún modo que ese vehículo pueda seguir en condiciones, que no haya sufrido una distensión de los cinturones o que haya diferentes problemas que puedan alterar la seguridad, que es lo que nosotros tenemos que garantizar. Yo creo que al final cada piloto lo que necesita es un coche a su medida, con sus reglajes, con su... que se ajuste a su forma de conducir, a lo que a él le gusta, que al final un coche transmite un montón de sensaciones y es lo que hay que conseguir, ¿no? Hay quien prefiere un tracción trasera y quien prefiere un tracción a las cuatro ruedas, quien prefiere un delantera, quien prefiere correr con un Saxo 1600 y quien prefiere correr con un 3000, o sea es... También eso depende un poquito del nivel económico de la persona, a todos nos gustaría correr con un coche ganador, pero bueno siempre hay que amoldarse un poco a las posibilidades económicas de la persona. Yo decir una cosa que me parece que un coche bueno es un coche que es fiable y que está bien equilibrado. Puedes ver clasificaciones de pruebas en las que un coche bien equilibrado y bien hecho puede estar mucho más arriba que un coche con mucha potencia, porque una potencia si no está bien sujetada, tiene unas buenas suspensiones y unos buenos frenos, no hay nada que hacer contra un coche que esté bien compensado respecto a uno que no esté tan compensado. Música Música Los momentos pues se viven bastante, con muchos nervios, demasiados, los momentos previos, sí. Bueno siempre intentamos mantener la calma y estar siempre concentrados en lo que vamos a hacer, que es lo importante, siempre intentar trabajar en equipo y mantener siempre la calma, pero siempre es verdad que siempre hay un poquito de nervios antes de una carrera. Música 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 Yo voy con confianza, siempre me dicen, corres de copiloto, qué miedo, pues yo tengo confianza en él porque sé que va dentro de sus posibilidades y siempre vamos de menos a más y yo sé que cuando arriesga lo hace con confianza. Está clarísimo que cuando estamos ya metidos en el coche, ya nos han dado salida y estamos ya concentrados y compitiendo, es el mejor momento. Lo más importante. Cuando mejor nos lo pasamos, cuando disfrutamos y también cuando terminamos y hemos terminado bien, ese también es un gran momento. Lo siguiente es traer el coche entero aquí, es importantísimo también. Sí, así es. La sensación de estar ahí en la salida con el casco puesto antes de arrancar, eso no tiene precio. El tema mecánico se encarga siempre más él porque yo siempre soy más, digamos, la del libro y la que va a otro tipo de cosas, cada uno tiene su papel. Pero en temas mecánicos y de preparación previa a las carreras, el tema de preparar el coche y demás, es el que casi siempre se suele encargar de todo. Yo ya a presión y a lo que vamos, yo ya al grano. El coche es un coche fabricado por nosotros, en casa totalmente, lleva motor de moto, es un coche novedoso que poco a poco estamos haciendo y estamos desarrollando. La adrenalina, las sensaciones, la emoción cuando salen las cosas bien, creo que no hay otro deporte que te lo dé. Yo particularmente me encuentro para nada fuera de lugar, estoy muy a gusto compitiendo y que sirva este tipo de entrevistas y este tipo de, pues bueno, al final cara al público, para incentivar a todas las chicas que vengan, que se animen, que participen, que es un deporte estupendo y que aquí tenemos cabida a todos. Pues ahora ya las notas que las tenemos tomadas en seco y pues va a cambiar todo por completo, viendo lo que está empezando a caer encima, pues va a cambiar todo y habrá que ir viendo en el primer tramo cómo están las cosas para cambiarlas respecto a, para hacer el segundo tramo con otras referencias, porque va, con este tiempo va a cambiar todo. Pues la verdad que el coche lo hemos podido probar poco, en lluvia nada, así que ahora la primera que salimos ahora en media horita a probar el coche, a ver cómo se comporta en mojado y ya está. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga, vámonos. Calaham Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a ti. DIR Rioja, suministro industrial y almacén de ferretería. Cerca de ti, ahora en Arnedo y Calahorra, con más de 20 años de experiencia en el sector. Somos distribuidores oficiales en la Rioja de maquinaria de limpieza Karcher y maquinaria agrícola y forestal Usbarna. Contamos con servicio técnico especializado para reparaciones y mantenimiento. Soluciones a tus necesidades. Soluciones DIR. Calahorra. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En Chapistería Gil sumamos ya más de 40 años al servicio de nuestros clientes. Con profesionalidad y garantía llevamos a cabo la sustitución, reparación y tintado de lunas. También realizamos rotulaciones de vehículos comerciales. Efectuamos arreglos en 24 horas y disponemos de varios coches de cortesía. Descubre en exclusiva en Chapistería Gil nuestra máquina de medición electrónica. Y en colaboración con Enganches Aragón te ofrecemos enganches, portavicicletas, cofres y todo tipo de soluciones para que realices tus transportes con total seguridad. En Arnedo, en calle Primavera 20, Chapistería Gil. ¡Gracias! 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 En nuestro concesionario Ford encontrarás los vehículos de ocasión que buscas. Además ya tenemos en nuestras instalaciones los nuevos Kuga y EcoSport. Ven a conocerlos y descubrirás por qué vuelven a convertirse en la referencia de su categoría. Su diseño y tecnología atrapan desde el primer momento y su precio lo pone al alcance de todo el mundo. Y si lo que usted prefiere es un vehículo Hyundai también puede informarse y repararlo en Talleres Santos. Además en nuestros talleres le ofrecemos los mejores servicios para su automóvil, chapa y pintura, neumáticos, mecánica y electricidad. En Talleres Santos se encontrará todo lo que su vehículo necesite. Ven a visitarnos en Avenida de KEL 35 o llámanos al 941 38 1086. ¡Gracias! 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 4, 3, 2, 1, venga, vámonos. 120, izquierda, 5 por interior, izquierda, 5 por interior. Derecha, 3 por interior y a izquierda, 4 más más. Vámonos. 120, izquierda, 5 por interior, izquierda, 5 por interior. Derecha, 3 por interior y a izquierda, 4 más más. Izquierda, 4 más más, 100. Bien, derecha 4, derecha 4, izquierda 5, 50, izquierda 4 por interior tope, dale, derecha 3, no morder, y a izquierda 4, izquierda 4, izquierda 2 se cierra, derecha 4 en puente, derecha 4, y a izquierda 4, derecha 2, izquierda 2, derecha 2, izquierda 2, más más, tope saliendo, tope, tope, rasante con derecha 4, morder mucho, rasante con derecha 4, morder mucho, y a derecha 4, izquierda 3, tope saliendo, 180, paella, izquierda 6, y ojo frenando después del 60, para izquierda 1, derecha 3, derecha 3 otra vez, y a izquierda 2, ojo el barranco, y a derecha 2, y a izquierda 1, ojo el barranco, derecha 5, tope para abajo, derecha 6, tope, ojo los baches, vale, muy bien, derecha 3, y a izquierda 2, derecha 1, estamos en fin, aquí hoy hemos celebrado nuestra última prueba del campeonato de asfalto, del campeonato de la Rioja, de la disciplina de Rally Sprint, ya lo hicimos el año pasado, acabamos el año aquí, y la verdad que nos vino genial, nos vino genial, porque hay mucha gente que quiere aprovechar las licencias hasta el último momento, y muchos pilotos que son de comunidades muy, muy limítrofes, pues aprovechan para venir a correr aquí, y podemos, tenemos una lista importante de pilotos. En estos años me toca estar un poquito en la cuneta, con el casco puesto, entonces bueno, hemos estado viendo un poquito, verificando que todo el mundo lleva la ropa correctamente, que así ha sido, la verdad que la gente se toma en serio el tema de la seguridad, y luego en salidas, pues bueno, la verdad que ha habido bajas desde el principio, bajas importantes, como pues Iñaki Zozoya, que se estaba jugando el campeonato, y la primera pasada, en una curva que, la verdad que es una curva que siempre suele haber alguna baja, pues ha caído, ha caído. La gente, ha sido un rally difícil, considero que está siendo un rally difícil, porque las dos primeras han sido en seco, y luego la tercera, estaba empezando a llover, y pues es que Prejano realmente, con dos o tres gotitas ya resbala mucho, entonces no te atreves, no sabes qué ruedas poner, si poner mojado, poner seco, entonces a algunos le ha jugado una mala pasada. Y esta noche, pues ahora mismo ha vuelto a parar, pero puede caer una tromba, más la oscuridad, que no se ve absolutamente nada, puede ser un rally muy, muy cambiante. Bueno, corrí desde el 2015 hasta el año pasado de copiloto, con Ernesto, que es de aquí del pueblo, de automóviles Ruiz, de Torrepuesto Ruiz, con el Opel, he estado corriendo, y con algún piloto también de la zona, y desde dos años atrás también he pilotado esporádicamente en Arnedillo, subidas como Urbasa, Clavijo, y el año pasado pudimos realizar la carrera del Calaján. La verdad que es una carrera que tenía mucha ilusión, porque yo empecé a venir las carreras cuando yo vivía en Santa Eulalia, y me empecé a llevar a las carreras al Calaján, y también a subir a Arnedo, que ya no se hace, entonces con mucha ilusión la afrontamos. La pudimos acabar, y era lo más importante. La idea sí es volver a correr, este año hemos participado ocasionalmente en el tramo de Aldeanueva de Tierra, pues por hacer un favor a un amigo que lo necesitaba, como copiloto, pero la idea sí que es volver como piloto, pues en un año vista más o menos, se junta la paternidad y hay prioridades, pero sí, la idea es volver, y ya para quedarnos. Como bien os he dicho, ya acabando el año 2019, pues decir que ha sido un año positivo, siempre hay que decir que ha sido positivo, ha habido pruebas, ha habido pilotos en todas las disciplinas, además se han jugado los campeonatos en el último momento, o sea que ha estado disputado, y esto no nos sirve más que para motivarnos y seguir mejorando. Ya puedo decir que el año que viene seguramente haya dos pruebas más, una en cada disciplina, en Tierra y otra en Rallys Pien de Asfalto, y estamos pensando cosas nuevas para mejorar dentro de la federación. Queremos cerrar algún convenio con algún concesionario, que es importante, y con ello pues intentar traer premios nuevos y motivantes para los pilotos, y buscar a ese joven piloto que los tenemos en La Rioja, como habéis podido ver hoy, como es el caso de Víctor Aguirre, que si no me equivoco está haciendo un rally espectacular, y hay que motivar a esos pilotos, y bueno, vamos a trabajar este último añito que nos queda, porque es el último año que nos queda el año que viene, en esta federación, lucharemos por ello. Pues bueno, la verdad que es la primera pasada, hemos ido un poquito asegurando, es primera vez que corremos, entonces tampoco conocemos muy bien el terreno, y bueno, la verdad que ha ido bastante bien, mejor de lo que pensábamos, pero tomando bastantes precauciones. Es un día largo, hay que acabar, luego bien entramos complicados a la noche, entonces vamos a ir poquito a poco, pasito a pasito. La verdad que contentos, veníamos un poco a probar nuestra tercera carrera juntos, y venimos con el objetivo de hacerlo lo mejor posible, pero acabar, y muy contentos, mucho, mucho, patina, la verdad, y zonas ya que empiezan a estar sucias, pero decente para correr, si nos aguanta el tiempo, la verdad que todo perfecto. Chulo, chulo el tramo, la verdad, está muy chulo. Bien, 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 muy a gusto, es nuestra primera experiencia en asfalto y muy a gusto. Hasta ahora andamos en tierra y hoy hemos venido a probar un poquito, y bien, bien. La primera pasada estaba seco, bastante seco, porque había un poco dudas con el tema del lluvia seco, lluvia seco, y bien, muy contentos. La verdad es un asfalto viejo con poco grip, pero bueno, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ajustar un poco reglajes y a la segunda pasada. A ver qué tal. Impresionante, estaba el tramo un poco húmedo y había que sujetar mucho el vehículo. Tengo unas sensaciones increíbles del tramo. Hemos intentado estar ahí. Creo que Mateo ha hecho mejor tiempo que nosotros en esta manga. También hemos hecho nosotros mejor tiempo que el Mitsubishi de Navarro. Y muy delicado para los pilotos. Me imagino que hay alguna incidencia, porque está el tramo muy resbaladizo. Entonces, ahora mismo, olvidáramos la competición. Vamos primero en la scratch. Y vamos a ver si lo podemos mantener. Nos faltan todavía cuatro tramos. Bueno, ahora muy bien. Hemos hecho, parece ser, que el mejor tiempo. Y luchando contra el agua. Está complicado, muy complicado. Pues nada, muy complicado, porque nos ha pillado con ruedas de seco. Y hemos hecho lo que hemos podido. ¡Suscríbete al canal! Hemos tenido un día un poquito complicado por la lluvia. Hemos tenido algún pequeño percance. Hemos salido, al principio de la carrera, hemos salido bastante bien. Hemos ido en seco. Hemos estado luchando por el podio en ese momento. Estábamos segundos. Tan solo a cuatro segundos del primero. En la segunda pasada ha empezado a chispear. Y hemos llegado a liderar la carrera. Y en la tercera pasada ya, que se ha puesto a diluviar, pues nos ha cogido sin neumáticos de lluvia, como ya han visto todos. Y hemos decidido que era más importante la seguridad que el triunfo. Y hemos decidido abandonar la carrera por seguridad propia, mía y de mi copiloto. Y nada, al final, pues ahí se ha quedado la historia. Nos quedamos campeones en el 2006, que me hizo bastante ilusión, que también éramos más jóvenes, como decía antes el otro amiguete, Jesús. Y bueno, este año me hacía especial ilusión, por varios motivos personales. Y pensando en que a lo mejor nos hacíamos la retirada, pues nos hacía una ilusión aún mayor. Bueno, me he quedado un poco ahí con el día de hoy, pero bueno, sobre todo hemos ido a cuatro pruebas, de las cuales hemos ido ganando las que nos tocaban de los campeones riojanos. Y incluso esta prueba nos sobraba. Lo que pasa es que esta prueba, lo que queríamos era ir a por el podio, a por el número uno. Y bueno, nos hemos tenido que quedar un poco ahí, un poco fríos. Nunca te retiras del todo en este deporte. Es imposible. La ilusión es de que este deporte en Arnedo, pues se vea como un deporte de masas, y que realmente se llene como merece, ¿no? Porque realmente en La Rioja, las carreteras que tenemos, y esta en concreto, pues merecen que estén las culetas llenas como han estado hoy, incluso lloviendo. He estado viendo a la gente con los paraguas, con ropa preparada, y la gente ya sabía que venía la lluvia. Y han subido ahí, han estado ahí durante todo el día. Eso es, es lo que tiene este deporte. Mi sobrina siempre está diciendo que quiere venir de copiloto, o sea que lo de colgar las botas será un poco difícil. El estar ahí es como todo. Dicen que Sarna con gusto no pica, ¿no? Pues ahí está. Tanto la gente como nosotros disfrutamos con ello, damos el 100%, perdemos horas de trabajo, dinero, echamos todo para un día que llegue y que llueva y te salga la cosa rana. Pero bueno, estamos esperando ya, pues eso, el año que viene y veremos a ver si cogamos las botas o seguimos haciendo más carreras. Ella tiene mucha ilusión, es la siguiente saga que viene ahí, y bueno, la verdad que la ilusión es la que te manda para adelante de la juventud. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la carrera ha sido un poco un día un poco complicado y tal, porque, bueno, hemos empezado el primer tramo, estaba el tramo seco, estaba bien para correr y tal, luego ya hacia el segundo tramo ya ha empezado un poco a llover, a nosotros nos ha pillado con ruedas de seco, se nos ha complicado un poco el tema, pero bueno, luego ya ha empezado a llover, ahí se ha complicado un poquillo más y tal, pero bueno, para el tipo de coche que llevamos nosotros, pues nos convenía que hiciera este tiempo y tal, y bueno, al final ha sido un día duro, complicado, pero bueno, muy contentos del resultado. Pues muy contento, la verdad que no me esperaba antes, cuando hablaba con vosotros esta mañana, que fuera a acabar así, al final, eso, segundo orden a general y primero riojanos, la verdad que va a ser la primera en asfalto, no me esperaba, ha sido un día difícil, con toda la lluvia, que nos ha complicado mucho llegar a meta cada tramo, pero eso, muy contentos, el coche está entero, ha funcionado perfecto, vale, la enhorabuena, y eso, ya se ha quedado tranquilo, que ha pasado un día complicado el hombre, con su coche, lo único que quería era verlo aquí ahora, en el parque cerrado final, y aquí está. Bueno, hombre, pues es un orgullo, una guerra tan difícil, con la climatología como estaba, hemos tenido problemas con el coche toda la semana, ayer a las diez y media de la noche, todavía estamos intentando solucionarlo, y bueno, pues al final, oye, es un buen resultado, para cómo iban las cosas, y para cómo estaba el día, la verdad es que muy contentos. En el último tramo, ya hemos pasado la meta, y haber ganado la carrera, haber ganado el campeonato, y pues bueno, un poco ha sido soltar la presión de todo el día. Porque hemos arrancado la primera, que estaba en seco con ruedas de agua, porque no se ha dado tiempo a montar las ruedas de agua, porque hemos tenido un problema también con los baques, que hemos tenido que cambiar, hemos montado ruedas de agua para la segunda, perdón, de seco para la segunda, era una que ha salido lloviendo, hemos salido en agua con ruedas de seco, o sea, nos ha pasado un poco de todo. Entonces, pues todavía es más orgullo, ¿no?, de llegar a un tercer puesto, después de haber arrancado el rally, de una manera tan complicada, pero bueno, es un tramo que ya más o menos he corrido años, incluso he ganado esta carrera ya, es un tramo que conozco, y al final, pues quieras que no, eso también da un poco de ventaja. Después de un día tan difícil, con toda la lluvia y todo, llegar a meta, esa sensación de haber acabado, de haber hecho segundo, la primera carrera, yo creo que no se puede pedir más, y la verdad que bastantes nervios, hemos puesto unas ruedas de agua que teníamos por ahí viejas, y si no sabía cómo se iba a comportar el coche en seco, pues en mojado todavía menos, hemos salido con calma, y parece que los tiempos iban saliendo, así que hemos ido cogiendo confianza poco a poco. Y la monta de neumáticos que llevábamos, llevábamos un compuesto duro, era justo lo contrario de lo que había que llevar, y hemos tenido un par de sustillos y así, y hemos decidido pasar ese tramo, todavía quedaba mucha carrera, y terminar el tramo sin problemas. Lo más bonito quizá ha sido la noche, que es cuando ya habíamos solventado un poco todos los problemas que teníamos, porque en la tercera también teníamos problemas con la luna, se nos empañaba, y ahí ya hemos empezado un poco a disfrutar del coche, y yo creo que ahí ha sido la cuarta y la quinta manga las más bonitas, para disfrutar, de satisfacción, y luego ya la última ha sido un poco para mantener el resultado, que no es poco para todo lo que nos ha pasado, y muy bien, contentos. Yo creo que según van cumpliendo años las hijas pequeñas, y vas cumpliendo años tú, al final la gente joven viene, cada vez corre más, y cada vez se saborean más. Me saben mejor los podios, uno de las victorias ahora que hace años, cuando era más joven, sí, la verdad es que sí. Hace falta mucho presupuesto en este deporte, y al final si no tienes empresas o detrás que colaboren contigo es muy difícil, pero sí que nos gustaría dar el salto al Campeonato España en algún momento, y lo intentaremos. De momento mañana hay que estudiar, que el lunes hay examen que sigo siendo estudiante, así que hoy prontito a dormir. Y bueno, desde cuando me suelo hacer caso, ya ves, pues hoy ha funcionado, y al ser muy duro, pero bueno, aquí está, ya ha ganado, y bueno, contento, pues haberle ayudado un poquito en el tema. Pues bueno, hay momentos así un poco claves cuando ha habido un charquito que ha pasado y se ha quedado prácticamente sin dirección, y pues bueno, hemos pensado que hemos roto algo, y la verdad es que un pequeño susto, y bueno, pues aguantarlo un poco. Bueno, disfrutar siempre, pues disfrutamos, porque es lo que más nos gusta hacer, es nuestra gran afición. Ha sido, bueno, nunca es fácil, como ha dicho José Lumi, copiloto, pues este año estaban nuestros compañeros y hay grandes amigos, Iñaki, Zozaya y Xabi Andueza, que nos venían apretando, luego este año también tuvimos algún problemilla en una carrera, que tuvimos una rotura y con una salida de carretera, pero bueno, fácil no ha sido, hemos llegado hasta la última carrera los dos con las mismas opciones, y nada, solo agradecer toda la cuadrilla de amigos que tenemos que nos ayudan en cada asistencia, en cada carrera, el día de mañana, el día que nos ayudan a cargar la furgoneta, descargar, llevar trastos, traer, solo puedo tener palabras de agradecimiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Calaham Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti. DIR Rioja, suministro industrial y almacén de ferretería, cerca de ti, ahora en Arnedo y Calahorra, con más de 20 años de experiencia en el sector. Somos distribuidores oficiales en la Rioja de Maquinaria de Limpieza Karcher y Maquinaria Agrícola y Forestal Usbarna. Contamos con servicio técnico especializado para reparaciones y mantenimiento. Soluciones a tus necesidades. Soluciones DIR. ¡Suscríbete al canal! 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 Enganches, portabicicletas, cofres y todo tipo de soluciones para que realices tus transportes con total seguridad. En Arnedo, en calle Primavera 20, Chapistería Gil. ¡Suscríbete al canal! En nuestro concesionario Ford encontrarás los vehículos de ocasión que buscas. Además, ya tenemos en nuestras instalaciones los nuevos Kuga y EcoSport. Ven a conocerlos y descubrirás por qué vuelven a convertirse en la referencia de su categoría. Su diseño y tecnología atrapan desde el primer momento y su precio lo pone al alcance de todo el mundo. Y si lo que usted prefiere es un vehículo Hyundai, también puede informarse y repararlo en Talleres Santos. Además, en nuestros talleres le ofrecemos los mejores servicios para su automóvil, chapa y pintura, neumáticos, mecánica y electricidad. En Talleres Santos se encontrará todo lo que su vehículo necesite. Ven a visitarnos en Avenida de KEL 35 o llámanos al 941 38 1086. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!